Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buenas noches. Les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato aquí en la ciudad de Huascalientes, México. Saluda cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través del portal de Radio Canulario, a través de su Facebook, a través de YouTube Personas No Gratas, también a través de Radio Onda Latina desde el US de Estados Unidos. La noche de hoy en la entrevista de Personas No Gratas tenemos otra propuesta interesante de Tijuana. Tijuana se ha convertido de hecho como la escena tijuanesa en este programa y Personas No Gratas se ha convertido mucho con ustedes muchachos. Creo que han estado como unas 12 o 14 bandas en este inicio del año y qué chingón están manados por la música, sobre todo. Tenemos a Machine Plasma, espero haberlo hecho bien, si no, disculpen mis pendejes. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Qué tal, qué tal Armando? Personas No Gratas y la escena independiente del mundo. Tu nombre y lo que hacen en la banda. Román Manríquez, voz, teclados, sintetizadores. Mariana Crossway, coros. Cristian Arsena en guitarra y efectos. Entre paréntesis, Cristina Aguilera. ¿Quién más faltaría? ¿Cómo, perdón? ¿Quién más faltaría? Ah, ok, falta en el bajo, Isaías de Basave. En la otra guitarra, Erick Fuentes. Y en la batería, Emigdio Torres. Ok, y creo que la propuesta... Saludos para todos ellos. La propuesta de ustedes es un poco, su ingenio es diferente, pero bueno, así que un poco de historia, ¿no? ¿Cómo inician y qué han construido y todo ello? La historia empieza, o su génesis de cuando yo tenía algunas canciones ahí más o menos, este, medio rezagadas o queriendo hacer algo por mi propio lado, después de bandas fallidas y lo que quieras. Y empezaba a sacarlas yo solo, con, con este, casa de ritmos, teclados y guitarra y voz. Y en eso, Cristian, que es mi primo, este, compartíamos el escenario con su otra banda y desde ahí, este, pues me decía que me, que me hacía el padre de todo el show. Y, pues, empezamos a, a, a compartir el escenario, Machines, él en la guitarra y yo en lo demás. Y luego, pues, se fue uniendo otra gente, ¿no? Que, otro baterista, con el Arturo, que es otro primo. Nos presentamos como dos veces nomás, no se pudo, empezamos a hacer otra alineación y cambiamos como dos bateristas más y otro bajista y, total, ya eso no lo presentamos nunca. Llegó el, cuando estábamos tratando de hacer la banda ya completa, no se completaba o se empezaba a salir otro, otro género, no se concretaba bien y cada quien hicimos cosas por un lado. Y, poquito después de la pandemia, es que empezamos a, empecé a retomar unas canciones y, y Cristian empezó también a apoyarme a las grabaciones de la guitarra y de ahí decidimos mejor a tratar de llevarlo a, a una banda completa, ¿no? Y invitamos gente que es, todos tienen sus bandas, casi todos tienen sus bandas por otros lados, pero ya, este, este formato, pues, ahora sí ya, ya empezó a arrancar y ya, pues, ya, ya tenemos sus presentaciones, ahora sí, ya nos vamos a ir a gira y todo el show, ¿no? Que es lo que ya es, ahorita, Machines Plus Man. Bueno, y vamos, además, con el día de la medida a Emi. Sí, ojalá, soy el baterista. ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, pues, me gustaría que tanto Emi, bueno, antes de nada, la dama, diga su, su, ¿cómo se llama? ¿Cómo se siente la banda? Si no han hecho bullying sus muchachos, ¿cómo se sienten? ¿Se han compaginado? ¿Se han compaginado? ¿Se han en la banda ironia? Comproméntanse. Híjole. ¿Cómo te sientes? Híjole. Bueno, pues, a Román, por ejemplo, yo lo conozco hace más de 20 años. No digas la dama. No, dije nada más cuánto. O sea, decimos. Este, yo jamás me imaginé que fuera parte de este proyecto, pero me invitó, acepté. Yo creo que también fue por parte de la pandemia, ¿no? Que tenemos un poquito más de tiempo haciendo home office y todo eso. Y fue fácil el integrarme. Es mi primer proyecto, como lo digo. Y la verdad es que estoy fascinada. Hay mucho que trabajar, hay mucho que, hay mucha tarea. O como primerizo, se puede decir. Pero ahí vamos. La verdad es que vamos. Y siento que los seis, somos seis, hacemos una unión increíble. Somos muy diferentes, pero hay un engrane bien padre. A ver, emí. Mande. ¿Cómo te sientes la madre? Bien, pues, yo a Román lo conozco también desde un proyecto anterior o otro proyecto que también manejamos, pues, que ya tenemos también bastante tiempo compartiendo escenario y grabando y componiendo juntos. Y se dio la oportunidad de formar parte de este segundo proyecto. Yo, la verdad, tenía un poquito de tiempo libre, por decirlo de alguna manera. Y aparte, pues, ganas de experimentar a lo mejor un estilo un poco diferente de música. Y se está dando, como dice Mariana, se está dando como un tipo de hermandad y una sinergia bastante padre. Y también contento. Siento que nuestras personalidades sí son diferentes, pero de alguna manera encontramos la manera de encajar los unos con los otros. Y hasta ahorita, pues, va bien, va bien. Estamos componiendo y no solo eso, todos nos estamos sintiendo contentos con cómo va quedando el producto final. Así que eso, eso da mucha, da mucha alegría y da mucho, da mucho por qué sentirse positivo para lo que viene. Motivado, ¿no? Motivadones. Y sus canciones, ¿dónde las graban, este, muchachos? Este, ¿dónde hay algún productor? ¿Juan Estudio? ¿Dónde graban sus rolas? Pues, en realidad, ahorita lo que grabamos ya un poquito más en lo que es la alineación que está ahorita, grabamos apenas un live session aquí con un amigo. De hecho, estamos ahorita aquí en el... Saludos a Omar Luna. Fue quien nos grabó. A Omar Luna nos grabó, pero el audio se grabó aquí en el estudio de un amigo donde ensayamos, que es Guggen Correa, que trae su proyecto Sociño, Sociño Estudio. Lo grabamos aquí y eso es lo que se pretende para cuando ya vamos a grabar bien las canciones, aquí igual. Pero nosotros aquí, pues, prácticamente todo lo que viene siendo de audio, sonido, es con este güey que le tenemos un chingo de cariño y confianza de estar aquí, pues. Aquí nos lo pasamos bien suave. Sí, doctor, vamos a la máscara. Bienvenida a Eric. ¿Cómo estás, Eric? Mira. Hola. Hola. Bueno, pues bueno. ¿Está dormido? ¿Está enojado? No quería hablar con nosotros ahorita. Venía espectador nomás. Bueno, mientras, muchachos, síganos los puntos de contacto con ustedes. La gente puede contactarlos, contratarlos, echar música, videos, todo relacionado con ustedes. ¿Dónde sería? En lo que viene siendo en Facebook es Machines and Men. En Facebook estamos también en Instagram. Machines and Men. Los, pues, prácticamente el contacto, pues, que soy yo. Y yo soy el que contesto ahí rápido, eh. Rápido. Estos güeyes dicen que soy el baby boy. El baby boy. ¿Qué más es que no le iba a decir? Pero, contratación y todo lo que quieras, Simón, vale. Yo me puedo encargar de eso. A ver, una mentada de madre a veces, ¿escucha? Una mentada de madre, puto. Bueno, presenta una rola, por favor, muchachos. Ok, esta canción va a ser, nos vamos con, vamos con Purple Lent primero, con Purple Lent, que es el video. Y eso lo que está grabado el video por un amigo también, Carlo Meraz, que muchas gracias al cabrón, me hizo el padre. Hace tres años ya. Hace tres años, video oficial. I love you, Purple Lent. I love you, Purple Lent. I love you, Purple Lent. Even if I haven't met you. Remonitions are always in your face. When I look into the sky. Remonitions are always in your face. Even when I close my eyes. I love you, Purple Lent. I love you, Purple Lent. I love you, Purple Lent. I love you, forever. I love you, Purple Lent. I love you, Purple Lent. Dimensional Dimensional Premonitions Are always in your face When I look into the sky Premonitions Are always in your face Even when I close my eyes I love you Purple in I love you Forever I love you Purple in Even if I haven't met you Deep down from the skies Someone puts me up I love you I love you I love you I love you Purple in I love you Forever I love you Purple in Even if I haven't met you Even if I haven't met you I love 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 you Machines plus men Okay De Tijuana Una propuesta Como verán Bien unida Hermanada Seis integrantes Y este Qué chido Pues estar conociendo Estar conociendo De su trabajo Y que ya tiene Algunos años En la batalla De la independencia Construyendo algo muy chido Desde Tijuana Tijuana En algún tiempo Fue considerada Como el segundo O tercer lugar De Semió De promesas De la escena Mexicana Ahora han ganado Mucho las cosas Porque la inmediatez La logística Pero aún así Ustedes siguen Trabajando En pro de su música Y bueno ¿Qué ha significado Esta banda Por ustedes Muchachos Es su familia Es una independencia También Donde subsisten Sobreviven Y que es complicado ¿No? ¿Qué significa La banda Por ustedes Y qué significa Ser independiente Pues Primero que nada Como mencionas ¿No? Esto de que Ser familia Pues aquí tengo A mi primo ¿No? Estamos tocando juntos De toda la vida Y nos conocemos ¿No? Ahí no hay de otra Y por otra Por ejemplo Cuando Es que yo le propuse A Román Está chingón Tu proyecto ¿Qué onda? Lo hacemos en vivo Y empecé ¿Qué onda? Pues consíguete Un bajista Un guitarrista Entonces yo los invité Yo toco Con los otros Dos integrantes Que es la guitarra Y el bajo El bajista Es guitarrista De otra banda Con la que toco Que se llama Orlock Y me lo traje ¿Qué onda? ¿No quieres tocar el bajo? Y bueno Y pues a todo dar Porque conectamos Bien, bien, bien Muy, muy bien ¿No? Y a Eric Que es el que toco La guitarra Él tocaba el bajo En otra banda Conmigo Que se llama Bisonte Y entonces Y entonces me lo traje A él Lo conozco Desde niño Somos amigos Desde Desde los siete años Más o menos ¿No? Este Y aún Se olía Se olía a los miedos Desde Morrello Y entonces ahorita Pues es eso ¿No? Es Está muy chingón Tocar con ellos Todos conecto Conectamos muy bien Este Y Pues es eso ¿No? Que solito Sin mirarnos Salen las cosas O sea Salen las improvisaciones Salen las canciones Así De hecho Le cambiamos Todo El estilo Que traía Román Originalmente Se lo cambió Lo adaptamos A nuestro estilo Y cada momento Onda ¿No? Ahí está el M Lo hicimos Que sonara bien Exactamente Hicimos Que sonara bien El cabrón A ver Pero Román Román ¿Qué hizo? ¿Les disparó cervezas O al revés Para que Dejaran que Mover Su música ¿De qué es lo que hago? No, o sea ¿Qué hiciste tú A favor Para que te Hicieran que sonaras bien? ¿Les pasas las cervezas? Ah, ok ¿Te diste eso? Más o menos Este Me la paso Con Pau Pau Y Y Fruits Entonces Es una buena Inspiración Al momento Y salieron varias cosas Y la pandemia Ahorita Trajo un chingo De De ansiedad Sobre todo Había mucho Mucho Campo En la mente Donde nomás Pues Tenías Una idea Y tratabas de De sacarle hilo A ver hasta donde llegaba ¿No? Salió un disco En la pandemia Que es Todo conceptual Y es Es un Todo De principio a fin Es una historia completa ¿No? Que nunca lo había hecho Es una historia De amor Ficticia ¿No? Es de Ciencia ficción Más que nada Nunca había hecho algo así Y ahorita ya Con todo el conjunto Ya A lo que se aportó Ya salieron letras nuevas Letras que Que teníamos de tiempo atrás Pero la inspiración Pues La misma Pinche vida ¿No? A como se fue dando Sí No El encierro fue Estresante Fue estresante Todos paramos De De repente Estar tocando Cada quien Sus proyectos Pues todos paramos De hecho Pues sí Paramos totalmente Y la desesperación ¿No? De querer hacer algo Y de no ser Encerrados Sin trabajar Y sin nada Así fue Y la propuesta De ustedes Es un tanto diferente Muy singular ¿No? Como Las características De esta banda La música Me refiero La característica Musical de la banda Es muy diferente A otras bandas Que al menos yo he escuchado ¿No? ¿Cómo catalogan Su propuesta musical? ¿Contesto? Buena pregunta Experimental Pues Pues Qué chingón Que se puede decir eso ¿No? En realidad no Pues sí Es con la idea De De separar Un poquito Al Como Lo que a mí Me gustaría tener O escuchar De ciertas bandas O cierta música Hacer el menjurje De todo Y separarme La banda que tengo Pues que es la otra Tres pupilas Con pistas Tres pupilas Que no se escuchara igual Porque si no Pues no tenía sentido Pues no Aunque traen El baterista Y el que canta Sí Un 50% De pupilas Está aquí Pero en realidad Pues el sonido Cambia Y qué mejor Muchas gracias Bueno El punto De Machines Quizás Es un rock Experimental Con pins electrónicos Se podría decir Por ahí va Alternativo Que viene siendo Lo más adecuado Para poderlo mover A cualquier ámbito Una capirotada Ajá Yo Lo había Como Calificado Como una licuadora De sonidos Alternativos Pero sí Es como una capirotada Como bien comentas En el presente actual ¿Aito Quienes aporta? Tenemos Nos estamos Enfocando Porque nos vamos De gira Con De hecho Con pupilas Con tres pupilas Con otros Compitas Que son Viva la Resistenz Que creo ya también Estuvieron la Viva la Resistenz De Catijuana Y Sociño Mi compa Aquí del Del estudio Nos vamos Cuatro Nos vamos A Ciudad de México Puebla Toluca Pachuca Y ya va Simón En lo que viene siendo Empezamos el 22 de marzo Y es una ciudad No más 22 23 24 25 Y es lo Lo más reciente Que está Es lo que traemos Algo aquí Cerquitos Cerquitas Todo esto posible Y ojalá que está Dirigida Los mueva Porque no Aquí a Guadalajara Aguascalientes Sí, sí Por eso decía Aguascalientes Vamos a tener que ir Aquí realmente Aquí no sé No sé cómo está el asunto Sé que hay foros Pero no sé cómo Cómo se manejan La verdad Era cuestión De preguntar Vamos de gira Qué posibilidades hay Y qué Qué nos ofrecen No sé Aquí la escena de Eucaria Es muy rara Eso sí les digo Es muy rara Muy rara Pero Pero bueno Es una buena escena También como la de Tijuana Por supuesto Y bueno Así que Estás viendo A ver si Estimado Eric Ya volví ¿Se me escuchan? Ahí está ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí Todo un youtuber ¿Qué rollo? ¿Qué onda Ari? ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver Después de todo Lo que has escuchado ¿Qué piensas? Bueno Porque andabas tú Batallando Simplemente andabas Como Atento a la entrevista Y Y la cuestión técnica Todo un youtuber Como Contaba Mariana ¿Qué piensas De todo No Mira Yo estoy Yo estoy muy contento De que Me hayan invitado Fui el último integrante Que se Que se unió al grupo Este Pues como ya decía Cristian Nos conocemos De hace De hace Varios años Desde la Primaria Vaya Conocí Pues a través De Cristian A Román Y pues igualmente A Mariana Isaías A Migdio Fui conociendo Poco a poco A través Del tiempo Y ya Cuando me integré Al grupo A los que no conocía Como tal Era pues a Mariana Y a Migdio ¿No? Ya los conocí ahí Pero Pues he hecho buena química Yo me siento bastante Cómodo A pesar de que No es mi instrumento Principal Como tocar la guitarra Este Me he sentido Pues He aceptado Integrado Y Y se da esa parte Que dice Cristian Que no ocupamos Estarnos Como viendo Y diciendo Hay mucha muy buena Improvisación Hay mucha química Y creo que Esa mezcla Que se le ocurrió A Cristian De traer a un Guitarrista Como bajista Y a un bajista Como guitarrista Hace también Que tenga ahí Un sonido Medio particular ¿No? Porque No estamos Como tan acostumbrados Hasta en esos instrumentos Creo que Creo que lo hace Distintivo ¿No? Que se hace muy chingón Era como Perdón Nos vamos a cambiar De yo la batería Y el emigro La voz La manera La lira Con tus mil pedales A ver Marina Tú que eres La única dama ¿Qué piensas De toda esta bola De amigos? ¿Te echan ¿Eres una dama? Todos De hecho Todos son muy sensibles No pues ¿Qué te puedo decir? Siendo mi primera experiencia No la cambio por nada La verdad Los cinco Son un amor Son unas viejas El baby El baby De cierta manera Tiene que ser Tiene que ser sensible Pues para que saque Para expresarse Para expresarse Y tiene unas letras Muy padres Padrísimas Padrísimas Él sabe Él sabe lo que es Él sabe que es Pero así en general Híjole Ya los quiero Los cinco De hecho A veces que se cancelan Los ensayos Les mando un mensajito Ya los extraño Los echando Ya que me hicieron Esenciales ¿Cómo es un día El ensayo? Echar sus cervecitas Hay quien llega tarde Aquí regañan más ¿Cómo es un ensayo? Yo siempre llego Barrido Yo siempre llego Se llamo siempre A las siete Yo siempre llego Siete Siete cinco Siete diez Pues porque vengo Del jale Y se me queda Mero lejos Pero ahí estamos Siempre Pero igual Eso que hizo Las cervecitas Pues sí Es casi siempre Y algo más A veces también No en mi caso No todos Yo llego Por mi tecito Por mi cabecito Su tequilita Su mezcalito Cervecito con piquete El Christian Siempre trae su cantimplor Ahí bajo el brazo Ya sé También Emi El Emi Son variados los días No siempre es así Porque Y el Emi ¿Qué gustas Estudia a mí En el ensayo? Su litro de agua A mí no me gusta No me gusta Nada de psicotrópicos De andar consumiendo Un dañino Me ayudan a la creatividad A luego Sí Bien Nos presentan Otra rola Muchachos Por favor Para la gente Que ve Escucha Personas No gratas Sofía 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 Punch De mi gusto Y me super encanta Sofía Aclaro Esta versión No es como se escucha ahorita Porque todavía falta grabarla bien Y la vamos a subir ya en la versión bien vivo Pero esto es Sofía No es como se Birka No es como se sun 메aba No es como se enfadiza sicher No es como seسم Pero lo que es Lo estoy No es como se No es como se Sobre la tenue línea he dejado mi paladar Quiero morder su orilla y abrir paso a lo demás Tengo la hostia en mano de la otra sangre del chacal Pero han sido algo más extraño que me sepa tal familia Quiero más, quiero más, quiero más intriga Dame más, dame más, dame más Sofía Quiero más, quiero más, quiero más intriga Quiero más, quiero más, quiero más intriga Dame más, dame más, dame más Sofía Quiero más, quiero más, quiero más intriga, quiero verte desvestida Oh, quiero ver entre rodillas, más arriba Oh, quiero ver entre rodillas, más arriba Al fondo se deslizan, galaxias en cascada Quiero estirar mi mano a ella, prepararme para nadar Tengo la hostia en mano, en la otra sangre del chacal Pero ansío algo más extraño, que me sepa tan familiar Quiero más, quiero más, quiero más intriga, dame más, dame más, dame más Sofía Quiero más, quiero más, quiero más intriga Quiero más, quiero más, quiero más intriga Dame más, dame más, dame más Sofía Quiero más, quiero más, quiero más intriga Quiero verte desvestida Oh, quiero ver Entre rodillas Más arriba Oh, quiero ver Entre rodillas Más arriba Oh, quiero ver Entre rodillas Más arriba Más arriba Más arriba Quiero ver Estás escuchando Personas no gratas Estamos charlando, amigos de Personas No gratas, con esta gran propuesta independiente de Tijuana. Qué chingón estar hermanados por la música, con esta gran banda independiente de Tijuana. ¿Me repiten el nombre, por favor? El nombre de la banda Machines Plus Men Machines Plus Men Y bueno, estamos conociendo un poco de ellos, con una gran familia, muy unidos y muy creativos, por supuesto. Hay que darse un clavado a sus redes sociales, a escuchar su música. Para ellos nos recuerdan los puntos de contacto, ¿no, muchachos, por favor? Sí, chingón. Es Machines and Men en Facebook, en Instagram, Machines and Men también. Y, pues, de una vez el Spotify, que está de esa manera, ¿no? Machines and Men, está en Spotify y tenemos 10 canciones, un disco de 8 y dos singles, ¿no? Y recientemente se acaba de subir, que es Serenidad, es lo más actual, a como está ahorita la banda, pues, ¿no? Es una versión en vivo, así se escucha en vivo. ¿Y qué van a hacer una minijira por la Ciudad de México? ¿Están dispuestos a tolerarse en esa gira? ¿Ya pensaron en ello? Pues, no, no habíamos pensado en eso, pero, pues, sí, a lo que conlleva, a lo que conlleva, sí, llevamos con esa idea de que, sí. Y, don, ahora sí que nos recuerdan un poco las fechas y las, a partir de cuándo inicia la gira en los lugares, por favor. Son 22 de marzo en la Ciudad de México, 23 de marzo en Puebla, 24 en Pachuca y 25 en Toluca. Todo el éxito posible, todo el éxito posible, muchachos. Y, este, y bueno, y los planes a corto plazo, sería seguir tocando, grabar, ¿verdad? O qué viene a corto plazo para la banda. Yo creo que, que sí, componer, a lo mejor uno que otro tema más, y empezar a, a grabar a lo que es ahorita ya el sonido que está, pues, a lo que se está emanando ahorita, pues, ¿no? Eso es lo que, que se tuviera, bueno, en mi caso, es lo que se, se pretendería hacer o, o lo que nos beneficiaría mejor, pues, ¿no? Ya empezar a grabar bien a cómo es el sonido actual. En el arte visual de las portadas, de los sencillos, videos, ¿también es, es idea de ustedes? Sí, este, a veces son, a veces son como por, por emergencia, porque este pendejo ya me está diciendo que está en culero. Pero, pero sí, a veces salen por, por ya, por necesidad, pero sí, este, trabaja entre nosotros mismos, en realidad. Así es. Orgánicos, ¿verdad? Eso es chido, pues, de hecho, en la independencia, así es. Así es, todo lo que tenemos que hacer nosotros, pues, sí, miren. Hay que metirle más, ¿verdad? Este, tiempo de nuevo esfuerzo. Y bueno, pues, así que, todo esto posible, muchachos, este, eh, y qué chingón estar conociendo un poco de ustedes. Eh, un fuerte abrazo para el compañero, que falta, falta un compañero, ¿verdad? Sí, Isaias, Isaias, es que es el bajista. Y bueno, o sea, esperamos que en una próxima charla esté presente, eh, decíales todo lo mejor. Eh, en la cuestión de las letras de la banda, eh, ¿qué les gusta escribir o qué onda? Pues, tú, 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 pues, eh, eres el sensible de la banda, ¿recuerdas? El sensible de la banda, ¿recuerdas? El, esas, esas letras, por ejemplo, eh, déjame hablar un poquito nomás, de Sofía, que viene siendo la primer canción que compuse completa, 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 que se, pues, es metáfora, ¿no? Sobre todo, pero no habla de una mujer, no, Sofía, es, pues, de filosofía, de sabiduría, que va a empezar un poquito más. Entonces, vamos por ese lado, también nos vamos por el lado de, ya puse un poquito de una historia de amor y ciencia ficción. Pero con uno, con un ente de, de otra dimensión, puede ser la idea. Este, otras que son, algunos demonios personales, también. Otra, este, un poquito, pues, contracultura o algo, porque, pues, uno habla mucho de la televisión y el dominio que tiene la televisión, ¿no? Eh, esa canción en particular, la sacamos hace mucho con otro proyecto que tuvimos acá, Román y yo, hace muchos años. Y, la verdad, Román, está muy chingón para escribir. Eh, hasta, hasta que grabamos la sesión, me puse a, no, güey, neta, no, es que sí, cuando grabamos la sesión, empecé a ponerle más atención a, a la, a las letras. Siempre, siempre, también he leído lo que, lo que escribes, ¿no? Pero, pero, la intensidad que le da a, a lo que escribe con, como, como se expresa también, está, es, es, es algo muy, muy chingón, la verdad. Gracias, Julián. Ya, si te quiero, no, a mí chingón. Si te quiero, se ama, es la prima. Si te quiere, y te comprometes, te está cometiendo que pedí mínimo una cerveza, pero se ha ganado, ¿no? Bueno. No, pues, si te quiero, te estás conociendo, eh, deseas todo esto posible, y bueno, pues, quiero agradecer mucho la oportunidad que sean de ese persona no gratas, gracias por ese espacio. Algo más que se en agregar, cada uno de ustedes que crean que no se haya dicho en esa charla. Pues, nada más que, ah, ahorita grabamos, acabamos de grabar lo de la sesión, ya no tardo en salir en este mes, eh, son siete canciones en vivo, las grabamos en estudio, o sea, bien grabaditas y todo, va a salir con video y todo, este, de lo, de lo que, de lo que grabamos, y, pues, igual, como mencionas, ¿no? Esto de que ser independiente, hay que moverse, ¿no? A chingarle todo. Siempre, siempre, pues, a moverse, a chingarle, y a buscar siempre oportunidades con quien quiera trabajar, ¿no? De hecho, ahí, gracias a Omar Luna y a Google Correa, que, la verdad, se la rifaron con la de la sesión. Nos capturaron y todo, chaval. Este, pues, no, Armando, muchas gracias por todo, la neta, este, por darnos todo este espacio, la neta, en los, yo sé que sí te la rifas, machín. Estaba viendo, y ahorita ya que te sigo más en Facebook, ¿no? Hombre, sí, estoy viendo todo el apoyo que das, ¿no? Muchas gracias, Juan Luna. Unidos y la independencia son más fuertes, y somos parte de una escena que independiente del mundo. A ver, Mariana, Emi, y también, pues, Eric, ¿qué onda? ¿Qué piensan? Saludos a sus familias, no sé. Mínimo. Saludos a mi chamaco, que no, no, no escucha, no escucha radio ni música de la que me gusta a mí todavía. A mi chamaco, a mi chamaco, a mi chamaco, cuatro años, suré. Tú vendí, tú vendí. La vendí. La vendí. Como se quiere. La siguiente. Ajá. Un saludo a la raza que se empieza a ver, a seguir, este grupo de amigos que por ahí también nos va a acompañar a esta gira, pues, que son colegas de bandas, ¿no? Que también unos que otros ya corean las canciones, sobre todo la de Sofía, que es la que tiene más, más melodía por ahí. Pues, un saludo y un agradecimiento, ¿no? Por también podernos el, el soporte, este, a nuestras familias, obviamente, que siempre están ahí atrás, este, y su, y sigan, sigan próximamente live session, que van a subir por ahí con, con todas las rolas ya, con el león sonido, este, va a estar disponible, no sé cuándo, ya Román nos dirá cuándo van saliendo las rolas, pero va a salir toda una sesión de, de lo que grabamos, ¿no? Sí, bueno. Ahí es la Cristina la que te va a decir ahí cuándo, porque. Ah, pichuay, no. Es el editor. Apenas llevaba una canción al güey. Es un chico de trabajo, güey. Ok, 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 bueno, muchachos, que ya que se nos corta el zoom. Mariana, ¿algo más o ya? Cámara. Todo bien. Ok. Todo bien, la verdad, sí. No le vas a agradecer. Me voy a agradecer, sobre todo con Román, que me invitó a este proyecto, pero jamás me lo, me lo esperaba. Bueno, primera experiencia y esté más agradecida por, por conocer a, a los cinco, bueno, cuatro integrantes más. Ok. A los cuatro hombres más. A mí me ha mucho gusto que es una banda unida, una familia, como está, tú comentaba. Gracias, muchachos. Espero que no sea la última charla. Que estén aquí en este espacio y amándote a esa gente que apoya la independencia. Compartan esta banda. Así está, los toquines. Y hay que darle mucho cariño. Como siempre digo, invitadas desde Despedida Soltera, Velorios, ellos van gustosos. Y bueno, gracias y todo es posible. Y nos presentan otra rola, por favor, y hasta la próxima. Esta canción es de la sesión en vivo, es serenidad. Y, pues, que role. Sí, venga, ya está Spotify. Que fluya. Que fluya. La serenidad. ¿Y ustedes fueron? Machine Plus Man. Al ataque. отк diese delegación. Sí, alают. Ha, está el car. Y, pues, que no. Se desmantela el horizonte y no hay ascenso ni descenso Satisfacción tranquilizante el saber que todo se haya descompuesto Revienta el ombligo de cordura y nube Origen solo destino arrodillado ante a la luna empieza su escritura No hay gravedad, no hay gravedad, no hay gravedad ni ser un lugar Revienta el ombligo de cordura y nube Origen solo destino Arrodillado ante a la luna empieza su escritura Se desmantela el horizonte y no hacen sonido y descenso Satisfacción tranquilizante el saber que todo se haya descompuesto No hay gravedad, no hay gravedad, no hay gravedad en este lugar No hay gravedad, no hay gravedad en este lugar No hay gravedad, no hay gravedad en este lugar 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 Esto fue Personas No Gratas Revista Radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica